Trovas antioqueñas del grado décimo para la Isada de la Bandera del mes de julio. Al colegio le decimos, los chicos del grado décimo, que mucho los apreciamos, nuestro curso es muy espléndido, las flores que les traemos son como un ardiente símbolo, y aquí les demostraremos que somos curso magnífico. Jamás los defraudaremos, pues somos gente excelente, mil triunfos cosecharemos, alzando siempre la frente, el curso que aquí les trova, los quiere mucho a montones, por eso les regalamos enteros los corazones. A Don Iván le decimos, con trovas de un empresario, que corrija los errores, y solo lo necesario, mañana seremos grandes, grandiosos profesionales, y al colegio de los Andes daremos mieles triunfales. A Alejón, a Bonasar, a Hugo y a Juan Dieguito, decimos que los queremos, nos enseñan muy bonito, a Dixon y Nathalie, a Heidi con biología, cantamos con frenesí, esta trova de alegría. ¡Bravo, viva décimo!